Bien, estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias. Tal como anunció nuestro conductor en el informativo, ya nos acompaña hasta ahora la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carol Inciró. Aquí andamos la venida. ¿Qué tal, delegada? Muy buenas tardes y bienvenida aquí al programa. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Bueno, se ha cumplido hace poco un año del gobierno del presidente Gabriel Boric y me gustaría un poco saber qué balance hace usted respecto a este periodo de gobierno que también usted ha sido parte de este gobierno y lo ha acompañado en este año ya. Así es. El día sábado cumplimos un año ya en el gobierno, el 11 de marzo. Bueno, indiscutiblemente hemos tenido un año con muchísimas actividades. Lo dijimos desde que llegamos. Vamos a hacer una delegación de puertas abiertas. Y eso la ciudadanía lo ha entendido muy bien. Hemos tenido más de 600 audiencias. Hemos tenido muchísimas interacciones y trabajo con organizaciones territoriales, con más de 500, la verdad, a lo largo de toda la provincia. Y eso nos ha permitido mantener un vínculo y estrecharlo y obviamente fortalecerlo con todas las organizaciones y con el territorio en general. Para de esa manera conocer bien y en profundidad los problemas y hacer puente con los distintos servicios, carteras de gobierno, según las temáticas obviamente que se tratan en cada una de estas reuniones. Cuando son propias de seguridad pública, las abordamos nosotros. Cuando son, por ejemplo, de educación, de salud, de vivienda, generamos los puentes necesarios para que las carteras que correspondan puedan entrar en contacto con estas organizaciones y empezar a buscar las soluciones, que en algunos casos son rápidas, en otros casos son más rápidas. Pero a su juicio, ¿cuál quizás ha sido el tema principal al cual usted ha tenido que ponerle atención en este año acá en la provincia? Bueno, sin duda la seguridad pública ha sido uno de los temas principales que nos ha tocado abordar porque es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía y sobre el cual nos encontramos un escenario muy complejo cuando llegamos en marzo del año pasado. Por lo tanto tuvimos que activar una serie de coordinaciones tanto para que la seguridad efectivamente tenga avances, necesitamos ser todos coproductores de seguridad. Y en eso la coordinación que podemos hacer en conjunto de las policías, los vecinos, los municipios, y otros servicios que también se han sumado en esta labor, es lo que nos ha permitido avanzar durante este año. Tuvimos más de 50 fuerzas de tarea que son reuniones con los vecinos para coordinar soluciones concretas de seguridad en los barrios y luego pasamos también a otra etapa que es la recuperación de los espacios públicos, la reactivación del tejido social, donde ahí nos apoyamos también mucho de los municipios y de otros servicios. Entonces esa es una línea que vamos a seguir trabajando durante este año porque hemos tenido resultados, pero también lo que ha sido el trabajo de coordinación entre las policías y principalmente carabineros y los equipos de seguridad pública de los municipios porque eso nos permite, a través del patrullaje mixto, realizar muchas más labores tanto preventivas como también de persecución del delito. Recordemos además que cuando llegamos teníamos a carabineros prácticamente con muy pocos vehículos disponibles, operativos. Eso se logró reponer durante el año pasado a través de financiamiento del gobierno central, del gobierno regional y de los gobiernos locales. Y hoy día tenemos alrededor de 35 vehículos ya en funcionamiento y desplegados en el territorio. Y eso obviamente nos permite tener una mayor cobertura en los procedimientos, también en la rapidez a acudir a cualquier llamado que haga la ciudadanía. En este sentido, gobernadora, es un balance sobre este tema, pero ¿dónde cree usted que todavía podría decirse que el gobierno podría estar al debe acá en la provincia de San Antonio? Bueno, yo creo que tenemos un tema que es importante que este año podamos avanzar y que es en el tema de la inauguración del hospital Claudio Vicuña, que además es un tema muy sentido por la población. El tema de la salud. Porque es un tema que nos afecta a todos, además, quienes habitamos en este territorio y para lo cual se están haciendo todos los esfuerzos porque ya el hospital prontamente se termina lo que es la construcción ya del edificio. Viene toda la etapa de implementación de todo lo que es equipamiento, la tecnología y también el proceso de las contrataciones de quienes van a trabajar en el nuevo hospital, pero también tenemos aún pendientes contrataciones del actual hospital. Entonces, tenemos que avanzar en eso durante estos meses y esperamos que durante el último trimestre ya podamos realizar una apertura parcial porque obviamente esto no se cambia de un día para otro, tiene que ser progresivo. Claro, igualmente, sí. Pero esperamos que ya durante el último trimestre podamos ya comenzar con esa apertura progresiva que ha sido además algo tan anhelado por todos los habitantes de la provincia de San Antonio. Finalmente, delegada, ¿qué es lo que indica la agenda para San Antonio en el año que ya viene? Me imagino que están trabajando también en esas materias, ¿no? Aparte ya de lo que nos ha contado el hospital. Sí, bueno, la agenda para nosotros particularmente en la delegación va a seguir siendo una prioridad de la seguridad pública, trabajamos en ello todos los días y en eso quiero ser bien remarcar que la importancia de las coordinaciones. Aquí la coordinación entre las comunidades, los vecinos, los municipios, las policías, la seremia de salud para realizar fiscalizaciones con la PDI, en fin, esa articulación es la que mejor nos ha dado resultado y eso lo vamos a seguir fortaleciendo, pero necesitamos también que todos nos sumemos, ¿no es cierto?, a esta tarea de ser coproductores de seguridad y entender que esa es la mejor forma en que vivamos en un territorio más seguro y que podamos efectivamente combatir el delito que lamentablemente nos ha afectado tanto en los últimos años. Yo creo que ese es uno de los temas principales que vamos a trabajar y mantener lo que te decía recientemente que es esta apertura, ¿no es cierto?, esta delegación de puertas abiertas para poder seguir haciendo los puentes necesarios con toda la institucionalidad, tanto pública como privada. Hemos tenido muy buenas experiencias también de trabajo colaborativo con cámaras de comercio, ¿no es cierto?, que nos han permitido sacar adelante también iniciativas que vienen de la ciudadanía y en la cual podemos trabajar de manera colaborativa y sacarlas adelante. Bien, pues delegada, muchas gracias por acompañar y compartir con nosotros estas ideas. Muchas gracias, muchas gracias al canal y también a todos quienes nos han acompañado durante este año de gobierno, así que seguimos. Muchas gracias. Hemos conversado, sí, con la delegada presidencial, Carolina Ciró, a propósito de este primer año de gobierno, que se ha cumplido recientemente conociendo algunas materias también sobre lo que se viene. Así termina esta entrevista y volvemos de inmediato con la conducción de Vano Ruti atrás de esta pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias!